2 de abril, Arena Monterrey, va a haber 5 entregas de boletos muy importantes, una de ellas va a ser aquí en la Plaza de Guadalupe, en la Plaza de Salagoza va a ser otra, en San Nicolás, en Santa Catarina y en Apodaca. Entonces van a ser a partir del primer sábado del mes de marzo, van a empezar y bueno, viene un elenco sensacional, viene Intocable, viene Los Cardenales, es un 16 grupos impresionante y una sorpresa para todos los que les gusta la música colombiana. Así que estén bien pendientes y las grandes promociones que vamos a tener a través de Plan B, a través de ADN para que se ganen los boletos, recordando que obviamente hay que guardar esos boletos porque van a estar muy cotizados. Ya estamos prácticamente a la vuelta de la esquina y va un 11 muy interesante para estar presentes en Brasil, ya se grabaron, bueno, te llamamos imágenes de todo lo que se había hecho en el scouting de Copa Confederaciones, entonces va a ser muy interesante para que la gente los espere. A partir de la próxima semana empieza la campaña. Va a haber algo, va a haber algo, va a haber algo y va a haber promociones para que la gente incluso pueda ir a Brasil. Pues están copiando todo, ya se llevan hasta mi gente, ya había Doña Pera, ya había al boxeador, ya había todos. Pues perdón, no se lo copien, el gordito no se lo pueden copiar por eso.